Yailene y Tecachi Sistinay ya están viviendo juntos. Así es, tal parece que la dominicana ha querido darse una nueva oportunidad en el amor. Esta vez quien ha confirmado que el reconocido rapero y la exnovia de Anuel dieron un paso más allá de su amistad es el medio de comunicación People. Y es que todo lo que empezó como una relación laboral ha terminado en un sonado romance que ha dejado sorprendidos a muchos. Aunque las imágenes y videos que ambos se encargaban de compartir en sus redes apuntaban a que estaban iniciando una relación amorosa, ninguno de los dos llegó a confirmarlo. Además, en entrevistas siempre mantuvieron su palabra que solo estaban trabajando y que nada de lo que se decía de ellos era cierto. Pero con el pasar de los días, las demostraciones de afecto y por supuesto los lujosos regalos que Sistinay le ha hecho a la artista dominicana se convirtió en una clara evidencia de que sí existe algo más entre ambos. Sin embargo, más allá de las pruebas, esta vez fue una fuente muy cercana a Yailin quien no se aguantó y reveló a la revista estadounidense que sí están compartiendo un mismo lugar. Según la persona encargada de contar al medio de comunicación este romance, ambos ya viven juntos y se la pasan entre República Dominicana y Miami. Sin lugar a dudas, Tekashi se muestra muy interesado en Yailin tanto así que manifestó lo feliz que está junto a la joven mujer. Pues en un carrete de imágenes en la que ambos posaron y mostraron algunos de los lujos con los que cuenta el rapero, Sistinay dijo que es lo que le falta para completar su romance, solo falta el embarazo. Tekashi llegando a la casa. Tekashi. Y es que no contento con enamorar a la expareja de Anuel con quien creó una enemistad hace algún tiempo, Tekashi revela que la modelo venezolana Lauri Saavedra, quien actualmente es la novia del puertorriqueño, le había estado escribiendo. Un corto video compartido por el rapero fue lo suficiente para encender las redes. En medio de la polémica que ha generado el intérprete de Pati, los internautas aseguraron que Sistinay no le pierde el rastro al boricua. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjala como siempre en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.